En 1962 el ejército rojo aplasta al ejército chino en la frontera y está en condiciones de realizar una invasión masiva a la India. Esto hace que el presidente Kennedy de los Estados Unidos dé la amenaza de entrar en el conflicto. Ante la posibilidad de chocar con Estados Unidos, Mao Zedong decide replegarse. El ejército hindú quedó desmoralizado e inútil en la tarea de defender a la India. El país que abrazaba la paz y el amor y la no violencia tiene que cambiar. Si no fuera por la intervención de Estados Unidos China hubiera invadido sin ningún problema la India y la hubiera anexado como hizo con el Tíbet. Las fuerzas armadas de la India no tenían nada que hacer contra el ejército rojo, mucho mas numeroso, mejor armado y agresivo. Las políticas de la lucha no violenta que tanto éxito dieron contra el imperio británico eran inútiles contra el comunismo chino. Debido a la razón que China es un país no romanizado. La idea de no agredir a los manifestantes pacíficos viene de los romanos. Era una política de Pax Romana. Occidente heredó esa posición. La India también tiene problemas con Pakistán con el cual tuvo cuatro guerras y un montón de escaramuzas. Además la relación del mundo musulmán con la India es muy mala. Los islámicos radicales siempre han tenido la idea de destruir a la cultura de la India. Hay que ir para atrás en la historia y observar que al imperio británico le costó muy poco conquistar la India debido a que los hindúes prefirieron estar bajo el dominio cristiano de los británicos a estar bajo el dominio musulmán. Los musulmanes trataban muy mal a los hindúes y lo siguen haciendo. La India tiene el problema de estar rodeada de países musulmanes pero China. O sea tenemos a los países musulmanes y de cultura musulmán que se llevan muy mal con la India. Tenemos a los países amarillos digamos que tampoco se llevan bien con la India. Tenemos a China que es adversario de la India. Tenemos a los movimientos terroristas que tienen a la India como objetivo. Y eso es utilizado hoy por China para debilitar a la India. Ahora vamos a ver cuál sería el fuerte de la India. La India, por otro lado la cultura de la India fue aceptada por Occidente. Principalmente en la era hippie. Buena parte de la cultura hippie se basó en la idea de la no violencia y el vivir en un mundo sin industrialización de la India. O sea los hippies se oponían a la industrialización y al uso del aparato militar. Por eso la KGB promocionó tanto el movimiento hippie. Un país desindustrializado, pobre y sin un aparato militar es muy fácil de conquistar. Si vamos a Argentina, el movimiento hippie fue ampliamente promocionado. Aunque no arraigó, fue promocionado incluso por el gobierno en los ochentas. Recordemos que cuando se introduce el rock en Argentina, enseguida se dividieron en dos ramas. Una, el rock clásico, el blues y sus derivados. Con una cultura relacionada a los vehículos, a las motos, a los autos, a la industria, a la exacerbación de la masculinidad y la libertad. Y por el otro, el movimiento hippie relacionado a vivir en la pobreza, vivir en el campo, o sea no de campesino, de gaucho, sino a vivir en esas comunidades pobremente y con odio a todo lo que sería fierro. O sea, odio a la industria, odio a los autos, odio a las motos, odio a las armas. O sea, es volver un poco al paleolítico. India aprendió de todas las palizas que se recibió y cambió. Ya en el 62, cuando se recibió la gran paliza del ejército rojo, estaba cambiando. Hoy India tiene el mayor número de ingenieros especializados en el mundo. Tiene el problema de tener una base poblacional muy pobre y poco educada. Tiene el problema de la falta de orden. Tiene el problema de ser una cultura poco industriosa. Pero con la ayuda de la inversión extranjera y de las empresas extranjeras que operan en China, en India, esto va cambiando. Por eso hoy India es uno de los cuatro países en el mundo que tiene tecnología estratégica, como ser la tecnología espacial. Hoy solamente Estados Unidos, China, Rusia e India son los que desarrollan la tecnología espacial. Los demás países del mundo se quedaron o decidieron utilizar esos recursos para desarrollar lo que sería la tecnología verde contra el cambio climático, el feminismo, los movimientos homosexuales. La visión occidental de la India es la de un país amigable. La India ha usado esto para desarrollar lo que se llama el soft power, o sea el poder blando. Tiene toda una industria del cine y las telenovelas para llegar a occidente, poder lograr sus fines estratégicos sin la necesidad de tener un aparato militar o diplomático pesado.